FUIMOS A COMPRAR UN VESTIDO FUIMOS A COMPRAR UN VESTIDO Y ESTABA TODO CERRADO Y MI NIÑA LLORÓ TANTO QUE INUNDÓ TODO EL POBLADO DESPUÉS YA SIN RUMBOS FIFOS CAMINAMOS LENTAMENTE A CALLER UNA PLAZA DE UN POBLADO DIFERENTE DE NOTE LA NIÑA DIJO ESTA NOCHE DE UNA GRAN FIESTA AUNQUE NADIE LO PERMITA DESNUDO A LLORÉ DE BAILAR Y PARA NUESTRA SORPRESAS UN ANGEL APARECIÓ CON UN VESTIDO EN SUS HUMANAS Y A MI NIÑA REGALÓ MILAGRO DIJO LA NIÑA Y MILAGRO DIGAYÓ Y EL ANGEL SE FUE CONTENTO Y AL IRSE NO SALDÓ LA NIÑA Y YO COMENZAMOS A CORRER POR LA AVANILA PARA LLEGAR A LA FIESTA CON TIEMPO PARA ENSAYAR EL VESTIDO ERA TAN BELLO QUE LA NIÑA ME RENUNCÍA Y YO ME PUSE A CANTAR CON LOCO DE ALEGRÍA Y ASÍ CANTANDO Y BAILANDO EN LA GRAN FIESTA DEL PUEBLO CONSEGUIMOS UN APLAUSO QUE JAMÁS OLVIDARÉMOS 끝inañó la pena niña dijo ¡Esta noche es la gran fiesta! Aunque nadie lo permita DESNUDO HAY DE BAILAR Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y a mi niña regaló Y a mi niña regaló